No quiero ver mi condicionado, yo quiero ver el torneote, al chile condicionado, dormí. Todo el mundo con las manos en el aire, cara derecha con las manos en el aire, por la izquierda con las manos en el aire. Nos divisieron, nos permitieron, hicieron el trabo de la armada, que no faltó prestar, a lo menos que no llenos de colicia. Las abgas que llenaron va a ser la barriga y lo llamamos sin potencia. Seguimos en los duros, al son concreto lo llamamos al orgullo y al razón. A la intención futura, al lado oscuro del corazón. A veces grita, a veces murmura por alejas y morales. ¿Y qué es la moral si nos da palabra vieja y tosia? El alma es que resiste, eso es que agarria. No te haces a pensar en el techo inspirado. Yo soy panorámico y esta foto me ha estudiado. La libertad de expresión siempre estuvo un límite, ese límite siempre lo decidió la hélite. El camino es fácil, mis hombres locos, las palabras nazis son los locos. En ese hoy yo nadie me oyó, nadie entrelado, el odio es sencillo, la mano en el bolsillo, pedió navaja, cigareta en boca, un poco y una caja. Lo que en mi ser se aloja, a veces se enoja, se le antojan cuchillas doble hoja. Quiero que me digas lo que me ha dado, pues ya hagan lo que haga, me levanto cabreado, estoy cambiado, lo sé, pero es que esto es distinto, al tengo ni un cerrado, solo lo mueve distinto. Yo no puedo callarme si tengo tanto medicina, yo 2018, labrón del pueblo lo primero que te entere, la palabra me dice hoy no solo, solo, la palabra me dice hoy no solo, la palabra me dice hoy no solo, yo no quiero decir, ni un ni un ni un ni un ni un ni un ni un.